Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para Infolive TV. Líderes del mundo participan a partir del martes en Nueva York en un simposio en la ONU dedicado a la lucha contra el terrorismo. Al mismo, además de expertos, asistirán víctimas o familiares de víctimas de atentados que expondrán sus testimonios. El objetivo de este encuentro convocado por el secretario general es condenar este flagelo a nivel mundial e invitar a la sociedad civil a sumarse a la lucha contra el terrorismo. Organizaciones de países árabes calificaron a este evento de parcial. El presidente del Estado de Israel, Shimon Pérez, dijo el martes que las diferencias entre israelíes y palestinos en las negociaciones de paz respecto a las fronteras finales del futuro Estado palestino son de tan solo 5% en términos de extensión territorial. Pérez formuló estas declaraciones en su residencia durante un acto por Ramadán con personalidades de la comunidad árabe israelí en momentos en que se teme que las negociaciones fracasen debido a la anunciada dimisión del primer ministro Ud Olmert. El canciller sirio Walid Moalem dijo el martes que Washington se opone a las conversaciones indirectas entre Damasco y Jerusalén. Moalem dijo en una entrevista con Al Jazeera que su país es incluso favorable a la incorporación a las conversaciones de representantes de Francia junto con los de Rusia y Turquía. Estos comentarios vienen en respuesta al reporte publicado en Londres, según el cual un alto representante de Estados Unidos supervisaría la reanudación de las negociaciones indirectas. El presidente libanés, Miguel Suleiman, anunció que se reunirá con los líderes políticos del país para conversar sobre el estatus de Hezbollah. En una cena organizada con motivo del fin de la festividad de Ramadán, Suleiman dijo que el foco de las conversaciones será la seguridad de Líbano y cómo debe ser la relación entre la guerrilla Hezbollah y el ejército libanés. Luego de una larga crisis política en Líbano, Hezbollah aceptó destrabar la parálisis parlamentaria luego de que la coalición gobernante le otorgó poderes de veto en numerosas cuestiones claves. Los Juegos Olímpicos de Beijing concluyeron, pero el fin de semana se desató una controversia que podría derivar en un conflicto diplomático. Esto ocurrió cuando el atleta israelí Jahar Zubari, ganador de la medalla de bronce en Windsor, formuló palabras agraviantes contra los chinos en una entrevista. El embajador chino protestó y recordó que su país abrió las puertas a los refugiados judíos durante el holocausto. Tanto el deportista como las autoridades israelíes luego pidieron disculpas por el hecho. Los invitamos a visitar el nuevo link de InfoLive TV que permite acceder a toda nuestra información. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en InfoLive TV. Gracias. 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 Gracias.